Exactamente, todo esto empezó a generar especulaciones, algunos parlamentarios decían que basta de cahuines, que acá se tenían que aclarar las cosas, literalmente serán las palabras hoy día de los parlamentarios en el Congreso. Y parte de una discusión bastante importante, tanto así que es el propio jefe bancada de la ADC que tiene que salir a aclarar esto a el hall del pensador de la Cámara de Diputados y a explicar que esta llamada nunca había existido, que sí había conversado con algunos asesores del gobierno, pero que nada había sido en el tono de lo que había detallado el diputado Camaño. Y revisemos cuáles son las declaraciones que al final encienden toda esta polémica bien temprano en la mañana en el Congreso a eso de las 10 de la mañana, estas palabras del diputado Camaño de la democracia cristiana, revisémoslas. Los parlamentarios de oficialismo a nosotros no hagan prácticamente pedre porque nosotros rechazamos el proyecto gobierno y nos sorprendemos la misma vez que nuestro jefe de bancada reciba un llamado del gobierno felicitando por la acción que tomamos. El plan perfecto existe y el plan perfecto se llevó a cabo. Efectivamente no querían que hubiese ningún quinto retiro. Y eso es lo que a nuestro jefe de bancada se le comunicó. Mario Marcel, el ministro, le dice abiertamente que le agradece que esto se haya acabado acá en el Congreso. ¿Qué pasa después de eso? Esta declaración que ustedes están viendo por parte del Ministerio de Hacienda, donde aseguran que esto nunca existió y en el punto 3 del comunicado detallan lo siguiente. El lunes recién pasado el ministro Mario Marcel desplegó todos sus esfuerzos hasta el último minuto ante la votación de la Cámara de Diputados para evitar que la moción parlamentaria de un retiro universal fuera aprobado y por otro lado lograr que el proyecto alternativo de retiro responsable avanzara en su tramitación legislativa. Por lo tanto, dice el punto 4, el ministro Marcel descarta tajantemente que en los días posteriores hubiese conversado con alguno de los parlamentarios utilizando palabras expresadas por el diputado Camaño. Ello mismo fue desmentido por el jefe de bancada de la ADC, Eric Aedo, que después salió a dar declaraciones en el mismo hall del pensador en la Cámara de Diputados, dio una declaración en el podio. Estuvo también conversando con nuestra periodista en el Congreso, Giselle Vergara, dando cuenta acá de que al parecer el diputado Camaño no había entendido bien la información que le había entregado su jefe de bancada y que lo que había ocurrido es que el diputado Aedo, el jefe de bancada de la ADC, había tenido una conversación con algunos asesores del gobierno, con personas del gobierno, pero que eso era algo que él quería conversar con el presidente de la República. Bueno, escuchemos lo que dijo el jefe de bancada. No llamó el ministro Marcel al jefe de la bancada de la democracia cristiana. Y eso lo quiero aclarar. Esto no se trata del ministro Marcel. Lo que sí sucedió, y lo comenté ayer en la red, es que personas de gobierno, porque eso sí sucedió, personas de gobierno hablaron conmigo para expresarme el alivio respecto a que los dos proyectos de retiro no se hubiesen aprobado. Bueno, llama la atención aquí, uno, las declaraciones, otro, que el ministro Marcel haya hecho una cosa parecida, pero lo que más llama la atención es que si hay una presión de gobierno o una felicitación, ¿por qué no dice el diputado Aedo a qué nivel, al menos, se produjeron esas llamadas? Porque es distinto que te llame uno de los asesores que trabajó a que te llame el subsecretario, que te llame alguna autoridad. Ahí todavía no está totalmente aclarado. Y lo importante también, porque esto, como tú decías, es básicamente casi la Timotina, pero le pone ruido a una relación con la democracia cristiana que es muy necesaria. Lo veíamos ayer, cuando el gobierno no tiene los votos para aprobar las mínimas leyes, siquiera más allá de las reformas que son estructurales que quiere para este mandato, no lo tiene. Por lo tanto, esto enturbia también un poco la relación con la democracia cristiana. Sí, y de hecho viene aquí a meterse en este quiebre que había existido durante la semana, con una ADC que no apoyaba los proyectos del gobierno. Entonces, también viene a complicar más esa relación que ahora hay que ver cómo se recompone pensando en las reformas que tiene que presentar el gobierno durante las próximas semanas. Mañana hay una reunión de la mesa de la democracia cristiana que involucra al jefe de bancada, donde él quiere tomar un espacio para explicarle al presidente de la República lo que pasó, conversar sobre esta situación que generó harta molestia, Matilde, en el Congreso. Me imagino, bueno, también son personas nuevas que llegan al Congreso, tienen que acostumbrarse a que lo que dicen trae consecuencias importantes, por lo tanto, si no se dice la palabra exacta de lo que ocurrió, eso puede traer un malentendido o también interpretarse de una manera que tal vez no era la que se quería que se interpretara. Bueno, muchísimas cosas. Lo que sí es claro, lo que tú decías, anteriormente ya había molestia de la democracia cristiana porque decían que el ministro Giorgio Jackson, más o menos que había hablado con ellos cinco minutos antes, había tenido un almuerzo previo, pero lo que ellos quieren es tener una relación muchísimo más formal y fluida. Sí, y hoy día eso también lo detalló en el Palacio de la Moneda una vocería que sale a hacer el ministro Giorgio Jackson junto a la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. Es él el que aborda este punto, esta pregunta, cuando se le hace por parte de los medios de comunicación. Y el detalle, que acá esta conversación no existió, que acá lo que existió fue un trabajo por intentar aprobar el proyecto del gobierno y que con la democracia cristiana es una de las bancadas con las que se tiene que seguir trabajando, pensando justamente en lo que viene de aquí en adelante. Revisemos cuáles fueron esas palabras del ministro Giorgio Jackson entregadas pasado ya el mediodía durante esta jornada. Partir reafirmando ese desmentido de forma tajante, el gobierno estuvo hasta los últimos minutos de la tramitación de la alternativa al retiro, lo que llamamos nosotros la alternativa responsable, el retiro para que se pudieran abordar distintos temas que se levantaron desde la agenda parlamentaria a través del uso de los fondos. Nosotros estuvimos hasta el último minuto de la tramitación intentando conseguir los votos. No vamos a descansar como gobierno hasta proponer una alternativa que tenga los votos en el Congreso y que nos permita decirle a esas decenas de miles o a veces cientos de miles de mujeres que a cargo de su familia, de los niños, niñas y adolescentes, ven muchas veces imposibilitada la justa manutención que deben recibir de los padres. Bueno, ahí estaba el ministro sobre quien cayeron bastantes críticas porque el trabajo prelegislativo le correspondía a él, hoy día hizo una especie de autocrítica. Sí, dijo que si había que ir por más diálogo eso había que hacerlo, de hecho también dice que va a haber espacio para un trabajo prelegislativo para las reformas que se van a ir presentando durante los próximos meses, por ahora por ejemplo el compromiso... Sí, se hizo cargo de que faltó ese diálogo, que ahora va a haber el espacio, va a haber el tiempo porque saben que esta tramitación del quinto retiro agotado fue a contrarreloj prácticamente en una semana un poquito más de tiempo y que ahora eso va a existir, por ejemplo con el tema del salario mínimo que se va a tener que presentar de aquí a las próximas dos semanas, después con la reforma tributaria, con la reforma de pensiones, dicen que ahí va a haber un espacio de diálogo con los parlamentarios para poder evitar episodios como los que se vivieron durante esta semana y también todas las reacciones que dejan. Y que hoy día de hecho también el llamado que hacían los parlamentarios era a dejar de lado eso porque a raíz de lo que dice el diputado Camaño bien temprano en la mañana no son pocos los que salen a decir que acá hay que dejar de lado esta chimuchina, decían algunos los cahuines, lo tildaban otros, de los parlamentarios y centrarse en lo principal que son las reformas, que son la agenda que va a presentar el gobierno, los proyectos de ley que se tienen que discutir y pensando también en el programa de gobierno del presidente de la república. Eso es lo que consideran al menos de un sector del oficialismo desde la oposición evidentemente son más duros con el gobierno y le piden exigencias aprovechando esta instancia. Revisemos lo que han dicho los parlamentarios durante esta jornada que dan cuenta también de esta tensión que queda en el Congreso Nacional después de la discusión del quinto retiro esta semana. Yo insisto, no voy a entrar en dimes y diretes de los diputados y diputadas porque creo que tenemos que estar a la altura de lo que se exige y no hay ningún plan maestro, yo me la jugué porque el proyecto del gobierno fuera realidad porque entiendo que se hace cargo de necesidades de la ciudadanía importante, de la ciudadanía que a mí también me toca representar, así que en ningún caso hay ningún tipo de plan, sino que a mí me parece que aquí estamos buscando cámaras a costa de una cuestión que le duele mucho a la ciudadanía y eso no me parece, lo rechazo totalmente y creo que los diputados y diputadas y parlamentarios en general tenemos que subir el nivel del debate. La denuncia que se ha hecho por parte de la bancada o por el jefe de bancada de la democracia cristiana es sumamente grave porque lo que se está acusando aquí es un auto boicot en definitiva, no estamos hablando de un boicot hacia una bancada en particular, no, estamos hablando de un auto boicot. Yo creo que esto tiene que ser aclarado y además creo que cuando se hace una denuncia de este tipo, que involucra a todo un gobierno, a una coalición, hay que hacerse cargo de esa denuncia y que por lo tanto se tiene que transparentar quiénes son las personas que supuestamente, según el jefe de bancada, operaron en contra de una definición del presidente de la república. Este congreso nacional no está hecho para la chimuchina, para el cagüín de pasillo, eso no contribuye a la democracia. Nos parece especialmente grave que se confirme por parte de un parlamentario de la democracia cristiana que en el gobierno existen dos almas. La pregunta hoy día es quién manda en el parlamento, si el ministro de Hacienda o el ministro se exprese. La pregunta es cuál es la profundidad de la fractura del proyecto del gobierno del presidente Boric cuando dos ministros que vienen a tramitar junto una ley tienen visiones completamente distintas respecto de su posible resultado. Mientras un ministro llamaba a aprobar, el otro ministro felicitaba por haber rechazado. Nos parece grave y profunda la fractura que hay al interior del gobierno del presidente Boric. Vamos a ver qué pasa de aquí a mañana cuando sea esta reunión que va a tener ahí la de seco del presidente de la república. A ver si ya transparentan con qué fue esta conversación porque dicen que hubo una conversación no en el tono que acusaba ahí el diputado Camaño, pero vamos a ver qué pasa y si es que también aclaran esto ante el presidente de la república.